Reciban un cordial saludo desde la Facultad de Ingeniería Química, el laboratorio 102A. Ya les voy a contar qué estoy haciendo aquí, déjenme darles todas las... 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 potestades, cambiar la transcripción también, ponerla en castellano. Eso, ya. Imagino que me pueden escuchar, ¿no? Ahí pongan una reacción pequeñita, por favor, si es que me pueden escuchar. Sí, ya está la reacción lista. Permitimos micrófono, ahí. Y permitimos cámara. Si me están escuchando, ¿no? Bien, ahora sí vamos al aula virtual. Ya, no les voy a compartir mi pantalla. ¿No? 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 Ya, química orgánica, paralelo 3. Hoy tenemos instrucción de contenidos. Asistencia. Disacáridos. Disacáridos. Asistencia. Hola, Juanita, ¿qué es lo que te gusta? Filosita, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Bien tú? Bien. Aquí, pues, arrancando de dos en dos los equipos. Ahí está el de aceites esenciales funcionando y están los chicos con la... Con el violactor. A ver, veamos, chicos. Tenemos veinte... Ahorita empecé a las nueve. Pero no te preocupes, tranquilo. Ellos no hablan mucho. Siempre están calladitos, no dicen nada. Es más, no estoy ni seguro si están ahí, pero... A ver, diez presentes en el aula virtual. Supuestamente trece presentes aquí en el... En el Teams. Si están, ¿no? Bueno. Igual ustedes son muy callados siempre. No hablan mucho. A ver... Clase. Ya les cuento. Al final de la clase les cuento qué es lo que estoy haciendo aquí en el laboratorio en el 102. A ver, busquemos mi presentación. Sí, dígame. Ay, una persona está por ahí. Dígame. Qué alegría. Alguien me habla. Inge, disculpe, una pregunta. Lo que pasa es que yo tengo una duda sobre el taller del nylon que estábamos haciendo. Porque cuando estaba calificándole a mis compañeros me di cuenta de... O sea, de algunas respuestas que según yo no coincidían con lo que estaba en el documento. Entonces, no sé si tal vez podría aclararme esa cuestión, por favor. A ver, tuviste una duda que cuando estabas calificando lo que no es, o sea, tuviste la rúbrica y dijiste que el compañero no tiene lo que la rúbrica dice que debería tener. Ajá, pero, o sea, es que yo también, como yo, o sea, uno mismo se autoevalúa, también se ve. Y, digamos, en la primera sección decía que el nylon se había sintetizado por primera vez en 1927 y que había sido puesto al público en 1939, según lo que estaba ahí. Pero, según lo que yo leí en el documento, decía que por primera vez fue presentada al público en 1938, presentada como tal el público. Porque para comprobar yo también busqué en otros documentos y la verdad que hay información, pero no, o sea, nunca leí eso. Entonces, yo me guié del documento que estaba en la plataforma y decía que aparecía por primera vez en 1938. De igual forma decía que cuál había sido el producto que se había comercializado por primera vez como nylon. Y no habían sido las medias, sino que, o sea, según lo que yo había leído, eran fibras cerdas, algo así era. Entonces, yo tenía esa duda porque yo era leyendo el documento y no, o sea, nunca había, no me había dado cuenta, o sea, no, eran esas partes. Incluso volví a buscar y no, la verdad que no encuentro lo que hice en la plataforma. Ya, verás, aquí hay un tema. Si la rúbrica dice que el nylon fue en 1930 y pico, ¿no es cierto? Te debes sujetar a lo que dice la rúbrica, ¿vale? Y hasta dices, ay, pero es que mi compañero, no, es que yo no tengo 1925 o lo que sea el número de la rúbrica. Pues no lo tienes, ya está. Ahora no puedo... Sí, pero es que yo les digo que tampoco estaba en el documento, o sea, no estaba en el documento. Sí, te digo, para eso nosotros tendríamos, o sea, tendría yo primerito que ver lo que es volver a editar la rúbrica. Y ahora no puedo hacerlo porque ya ha sido utilizada por todos ustedes para responder a la pregunta del taller. A eso voy, porque si no tendríamos que repetir todo el taller. El instante en que yo como profesor tope la rúbrica y cambie la rúbrica, sí, tendríamos que repetir todos el taller. Así yo abro la rúbrica y le pongo una coma, que ya es una edición sobre la rúbrica, deberíamos repetir todito el taller nuevamente. Por ese cambio, porque el sistema dice, esta rúbrica ya ha sido utilizada para evaluar y calificar tal cosa. Entonces, ¿qué quiere hacer? ¿Anular las calificaciones anteriores y empezar unas nuevas o no efectuar ningún cambio? Eso es lo que te pregunta el sistema, ya me ha pasado antes. Entonces, te digo, cambiar en este instante la rúbrica no es una buena idea, ¿sí? Y no lo pienso hacer. Entonces, lastimosamente, tienes que sujetarte a lo que está en la rúbrica de evaluación. Sí, Inge, pero entonces, ¿qué hacemos? Porque, como se mencionó, nosotros debíamos hacer de acuerdo a las respuestas del documento. Pero, como le digo, las respuestas que están en la plataforma no están en el documento. Entonces, nosotros, y no debíamos buscar en Google, sino solo en el documento. Entonces, nosotros nos llevamos de ahí. Creo que mi audio no está bueno, que no se me entendió. Si se me corta cuando estoy hablando, chicos, avísenme, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Tienes que sujetarte a la rúbrica de evaluación. En la rúbrica dice 1933 y dices, no, pero es que yo consulto en otro lado y me da 1938. Yo qué sé. Tienes que sujetarte a lo que está en la rúbrica de evaluación, ¿vale? Si en la rúbrica de evaluación dice 1900 y tú tienes 1901, no es correcto. ¿De acuerdo? Ay, pero es que, profe, la rúbrica está mal. Si es que la rúbrica estaría mal y yo en este instante que ya se ejecutó la rúbrica, edito la rúbrica, es decir, abro la rúbrica y le pongo una coma, el sistema me pregunta, ¿quieres empezar nuevamente un ciclo de evaluación porque la rúbrica se ha modificado o lo que tú quieres es dejar las cosas así sin ningún cambio? Si yo le pongo una coma, una coma a la rúbrica, tenemos que repetir todo el taller, ¿de acuerdo? Y es una de las cosas que les decía que no es prudente ahora hacerlo, ¿vale? Otra cosa que me llama la atención es que esta rúbrica es como el tercer ciclo académico que se ejecuta, ya había sido ajustada con estas observaciones de ustedes, bueno, de sus compañeros anteriores en la rúbrica y ya estaba supuestamente todo ya ajustadito, ¿no? ¿Vale? Entonces, a eso voy. Entonces, si en tu evaluación tú dices, no, pero es que, ¿cómo me voy a poner mala nota? ¿No es cierto? Si no tengo y es que la rúbrica está mal. Eso ya cae en consideraciones éticas tuyas, ¿verdad? Si dices, no, es que mi compañero se va a poner mal genio, no me van a ver bien, me van a censurar o se van a vengar conmigo porque yo me ajusto a la rúbrica, eso también hago el llamado a la ética de las personas. Es decir, no se tomen las cosas personalmente, sino traten de evaluar los trabajos de manera lo más objetivo posible. ¿Tiene o no tiene? Ay, pero es que es mi amigo. No, es que eso ya es entrar en temas de subjetividad, lo cual no es prudente, ¿de acuerdo? Sino limítate al contenido académico del trabajo. Más allá de si es que es tu amigo, si es que es tu enemigo, si es la persona que te cae bien, si es la persona que te cae mal, si es el que le quieres acolitar, si no es el que le quieres acolitar, más allá incluso de ser tú mismo, ¿sí? Limítate de forma objetiva a mirar lo que está en los documentos y en la rúbrica, ¿sí? No pienses en, ay, es que le voy a perjudicar y después, mmm, se van a vengar porque saben que yo le estoy calificando a él y entonces también me van a poner a mi baja nota y yo no quiero tener, no. Esos pensamientos traten de eliminarlos. Si no, sean objetivos, chicos. Pienso yo que es un ejercicio que les podría servir incluso para la vida, la vida futura de profesionales que van a atender, ¿no? No sé si tengan algún otro comentario. Sí, creo... Ya, veo que tengo 14 personas, veamos con cuánto termino. A ver, ya, vamos a presentar esto de aquí, ¿de acuerdo? A ver, entonces, ¿en qué punto estamos? Hemos hablado ya de las unidades fundamentales de los hidratos de carbono, los cuales se conocen como, pues, aldosas y cetosas, ¿no? Aquí tienes las familias de lo que son las aldosas, aquí tienes la familia de lo que son las cetosas, ya habíamos hablado de esto, la reacción intramolecular que se da, ¿verdad?, que es el ciclo, ¿verdad?, para formar los heterociclos, la reacción entre el grupo carbonilo y el OH, la primera de las reacciones, pero habíamos llegado a que una de las cosas más importantes que hacen entre sí los monosacáridos es formar el enlace glucocídico, que es la unión entre los OH, ¿de acuerdo? Esto es lo más importante, ¿no? Y habíamos marcado la diferencia entre cómo hacer reaccionar dos OHs de modo químico y cómo es que reaccionan los OHs en la parte bioquímica. Esto es lo importante, que necesitamos esas fosforilaciones y desfosforilaciones de los nucleótidos para que estos se puedan unir entre sí, ¿no? Es así que estos biopolímeros orgánicos, estas macromoléculas, lo más común es que sucedan dentro de los seres vivos y todavía por conceptos de termodinámica no podemos obtener, ¿no es cierto?, azúcar, por ejemplo, de manera artificial, es decir, fuera de una célula. ¿Por qué? Porque necesitamos, como ves aquí, aunque es sencillito este gráfico que estás viendo en la presentación, ¿verdad?, aunque es muy sencillito, esto de aquí dices, ah, no, pues para formar esta lactosa, uh, sí, pues fosforilo, desfosforilo, ATP y esas cosas, ¿no? Aunque es muy sencillito, todavía no se logra hacer este tipo de moléculas por fuera. Es decir, quiero yo que reaccione la lactosa y glucosa en un tubo de ensayo. Para de ahí formar lactosa todavía no hay cómo. No creo que haya cómo por criterios de termodinámica, ¿de acuerdo? Para formar lactosa necesitamos un organismo vivo, ya está. Igual de lo que sucedía con ADN y con proteínas, recordarán ustedes, ¿no?, que no se puede hacer ADN fuera de una célula, no hay cómo hacer ARN fuera de una célula, no podemos fabricar proteínas fuera de una célula. Igual aquí, ¿no?, en los hidratos de carbono no podemos fabricarlos en celulosa, no podríamos fabricar celulosa por fuera de una célula, ¿de acuerdo? Eso es lo interesante de estos biopolímeros, ¿sí? Porque, así como tú le ves sencillito aquí, no es cierto de que viene el ATP con el ADP y el UTP se fosforila y se hude acá con el uridine y bla, bla, bla. Para cada uno de estos pasos, de estas regiones, necesitas una enzima. Y una enzima específica, que también es una proteína que se genera en una célula. Entonces, ya te digo, ahí estamos como que maniatados, ¿no? Sí, atados de manos, ¿de acuerdo? Bien. Pero, bueno, estudiemos a dónde llega la naturaleza uniendo de dos en dos los monosacáridos. Aquí, en esta diapositiva, les he puesto tres ejemplos, ¿de acuerdo? Por un lado, la maltosa, ¿sí? Quiero que se fijen ustedes en cómo está escrito el nombre, ¿sí? No sé si es que se van a saber bien o está distorsionada, pero fíjese. Son dos unidades de glucosa que están unidas, ¿no? Son dos unidades de glucosa que están unidas. Entonces, a una de esas unidades se les llama como sustituyente y cambia el nombre de piranosa, piranosil. Y la otra, pues, mantiene su nombre, ¿no? O sea, la cadena principal mantiene su nombre, alfa de glucopiranosa, ¿sí? Y el sustituyente, si es que es otra glucosa, ¿verdad? O si es cualquier hidrato de carbono, pues, la terminación cambia de osa a sil, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, por nomenclatura de química orgánica, nosotros sabemos que tenemos que marcar cuál es la cadena principal. Aquí me está diciendo que la alfa de glucopiranosa es la cadena principal, está de aquí, ¿no? Entonces, en la cabeza de un estudiante de química orgánica, le deben hacer una, bueno, muchas dudas, pero una de esas dudas podría ser, ¿y cómo escojo, profe, cuál es la cadena principal? Si ambas son alfa de glucosa, ¿verdad? ¿Cómo escojo, profe, cuál es la cadena principal? Si ambas son alfa de glucosa. La respuesta es muy sencilla. ¿Recuerdas que había un carbono llamado carbono anomérico? Mira, en esta glucosa de aquí, este es del carbono anomérico, el carbono número uno, le voy a poner aquí un número uno, ¿verdad? ¿Cuál sería el carbono anomérico de esta glucosa de acá? Acá, el carbono uno. ¿Sí ves? Siempre el carbono uno es el carbono anomérico, correcto. Ahora, fíjate, esta es la cadena principal, ¿por qué? Porque este carbono anomérico fue el que formó el enlace glucocídico, que te pongo aquí esta flechita, fue el que formó el enlace glucocídico con la otra glucosa del carbono cuatro. ¿Sí ves? Esta glucosa, o sea, el carbono anomérico de esta glucosa es el que participa formando el enlace glucocídico con el carbono cuatro de otra glucosa, ¿no? O el cinco, o el seis, o cualquier ser, o cualquier otro que sea, ¿de acuerdo? Bien, entonces, eso te indica cuál es la cadena principal. ¿Cuáles de los, cuáles, perdón, cuáles de los ciclos de las glucosas son los que tienen el carbono anomérico participando del enlace glucocídico? Entonces, aquí está muy sencillo, porque dices, oh, no, pues aquí está fácil, profe, porque esta es la glucosa, este es el carbono anomérico, y de aquí salió el enlace glucocídico, perfecto. Esta es la cadena principal. Por eso, fíjate cómo está acá el nombre. Alfa de glucopiranosa. ¿Vale? Se escoge cuál es la cadena principal. Listo. Siguiente cosa que hay que hacer es numerar. ¿Cómo se numeran las cadenas carbonadas? Pues hay que empezar siempre, ¿no es cierto? Por el carbono que tenga el grupo funcional más importante y todo ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Entonces, claro, aquí en las glucosas no tienes que... Bueno, en cualquier hidrato de carbono, ¿no? Porque siempre hago el ejemplo yo con las glucosas, pero por ser la más común, pero no te olvides que tienes muchos hidratos de carbono, ¿no? Bueno, entonces, claro, este sería el carbono 1, 2, 3, 4. Si quieres, podrías numerarle. De la cadena principal, carbono 2, 3, 4, 5, y acá el carbono 6. Ajá. Mira. Una vez numerado el ciclo principal, lo lógico es numerar el sustituyente. En la química orgánica, en la IUPAC, que ustedes estudiaron, ¿verdad? En la química orgánica 1, ¿cómo es esto? El carbono que se une a la cadena principal pasa a ser el carbono 1. Esto no sucede en el caso de los hidratos de carbono. Siempre el carbono 1 va a ser el carbono numérico. Por tanto, este que es sustituyente, acá tienes el carbono 2, acá tienes el carbono 3, este es el 4, este es el 5, y este es el 6. ¿Vale? De acuerdo, las glucosas, es decir, los hidratos de carbono, cuando se unen entre sí, mantienen la numeración. Es decir, el carbono numérico siempre es el carbono 1, sea cadena principal o sea sustituyente, no hay más. Pero fíjate, ¿cómo se lleva esa numeración a la escritura del nombre? Y aquí está una cosa nueva, no sé si es nueva para ustedes, pero aquí miren. Dice, estamos uniendo el carbono 1 con el carbono 4. El primer carbono que se menciona es el de la cadena principal. Entonces, dice, hay enlace glucocídico entre el carbono 1 y el carbono 4. Ya se sabe que el carbono 1 es el de la cadena principal, ¿verdad? Y que el carbono 4 es la cadena secundaria. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Con el nombre, IUPAC. He unido por los carbonos 1 y 4, siendo el carbono 1 el de la cadena principal, por tanto, dices, ah, un carbono numérico está ocupado, ¿verdad? Una alfa de glucopiranosa con otra de alfa glucopiranosa. Mira, y aquí está. ¿Ven? Eso es lo que dicen los nombres. El IUPAC. Pero a esta unión se le conoce como maltosa. ¿Sí? El disacárido maltosa. Y así, fíjate, si tú lo ves acá, ¿no es cierto? Cadena principal, una alfa de glucopiranosa. Alfa de glucopiranosa la tienes aquí, carbono 1. ¿Eh? Mira. Dice, se está uniendo por los dos carbonos donoméricos. Mmm, los dos carbonos donoméricos están aquí unidos, fíjate. Por eso es 1-1. Los dos carbonos donoméricos están unidos y está unida con otra alfa de glucopiranosil. ¿Sí? ¿Sí ves la diferencia? Este azúcar, la maltosa, por tener un carbono numérico libre, es que este no ha reaccionado con nada. Se puede considerar que este es un azúcar reductor. Y un azúcar reductor te permite fermentación. Podría fermentar este azúcar, disacárido, que son dos unidades. Mientras que este segundo compuesto, ¿verdad? Que está aquí, la trealosa en el nombre tradicional, si eres observador también, y ha seguido la disertación hasta el momento, los dos carbonos donoméricos están unidos. Si los dos carbonos donoméricos están ocupados, están unidos, este es azúcar no reductor. Este es N-R. Este no va a poder fermentar. Este es azúcar reductor, R. ¿De acuerdo? Este es no reductor. Y mira, acá tenemos la famosa sacarosa, este tercer ejemplo que está aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos está diciendo? ¿Cuál es la cadera principal en este caso? Fructofuranocida. Fructofuranocida. ¿Por qué cambió la terminación aquí? Esto es lo que tiene es un... Ceto... Una cetosa. ¿De acuerdo? Las aldosas, piranosa, piranocida, ¿no? Bueno, aquí tienes la cadera principal, mire. Tienes la cadera principal de la... de tu... de tu... de tu... de tu... de tu fructosa, ¿verdad? Dice que se une entre el carbono 1 al carbono 2. El carbono... Ah, mira, este es el carbono 1. Este es el carbono 2. ¿Verdad? Este es el carbono 1 de tu glucosa. Ahí tienes las uniones, ¿no? Aquí te está diciendo, fíjate, ¿dónde están los carbonos de unión? ¿Por qué carbonos es lo que se ha formado el puente glucosílico, ¿no? Y tienes la forma, mira, alfa de glucopiranocil, que es el sustituyente. El alfa de... Aunque este nombre no está bien, porque el sustituyente está en carbono 1. Sería 2, 1 aquí. Fructo furanosa. No, no, este nombre no está bueno. Porque está rompiendo... Sí, aquí hay un nombre, fíjate. Este nombre no está bueno. Porque está rompiendo la lógica anterior. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que les quería... Ah, ¿qué más les quiero mostrar en esta diapositiva? Para sus escritos, para sus apuntes. Colón de bolígara. Bien. Fructo furanosa. Fíjate cómo la imagen hace énfasis en el enlace glucocídico. Fíjate cómo la imagen hace énfasis en el enlace glucocídico. ¿Sí? Y hace mucho énfasis en... por la posición que tienen en alfa o beta en el enlace glucocídico. ¿Sí? Este nombre ya te digo, además, les voy a tachar para que no tengan ni la tentación de copiarlo. Ya. Solo quiero que no nos con este nombre que esto es sacarosa. ¿De acuerdo? Pues que no... Ni lo copies. Eso. Ya te lo tacho ahí. Eso. Que no veas. Que no veas. Que no veas. Ya. Miren. Bueno, perfecto. Ya. Ah. Es muy importante la posición alfa o beta que alcance el enlace glucocídico la respuesta es sí. Porque en el instante en que vas a procesar un disacárido, ¿a qué me llamo? ¿Con qué me relacionaste? Me refiero a esto de procesar un disacárido. Me estoy refiriendo a romper las unidades, ¿no? Es una molécula compleja, son dos unidades de hidratos de carbono. La idea es romperla para poder utilizar sus unidades, ¿no? Para poder utilizar las partes. Y, evidentemente, ¿por dónde se van a romper estas moléculas para poder ser separadas? Por el enlace glucocídico, ¿sí? Y si estamos pensando de que esto sucede dentro de una célula, dentro de la célula para que se den reacciones químicas, hemos mencionado que necesitas una enzima. Y las enzimas son súper específicas, ¿no? Va a haber una enzima para romper enlaces alfa y otra enzima para romper enlaces beta, ¿de acuerdo? Entonces, por eso que en esta imagen pues se hace un énfasis muy, muy grande de la de la posición del alfa o del beta, o sea, de que tengas conciencia de eso, ¿no? Hay organismos que tenemos enzimas para sólo procesar enlaces alfa, como nosotros, los seres humanos, y nunca procesaremos enlaces en posición beta, porque eso es cosa de los lumiantes, de las vaquitas, de los llamitas, de los chilitos, yo qué sé, todo lo que son lumiantes, todos los que comen hierba y lo transforman en alimento. Nosotros no, o sea, podemos comer hierba, pero eso no tenemos las enzimas para procesar, ¿de acuerdo? Bien, los disacáridos también se denominan oligosacridos, mira, ya tengo 13 personas, una persona dijo, yo me voy, esto está bolidísimo, no, no me quedo, aquí está fatal. Bien, eso es ser coherente con las cosas, ¿no? Y no estar ahí simplemente conectados para hacer presencia de, si no, si no esto, profe, no me interesa, chao, nos vemos. Bien, a ver, ¿cómo estamos? Ah, ya sí, hay disacáridos que son famosos, ¿no? Y vamos a ver cuatro de ellos, que son los, ¿cuatro o cinco? Sí, cuatro, los cuatro disacáridos más famosos que existen, y con eso rompemos varios mitos de estas cosas, ¿no? El primero de estos disacáridos se conoce como maltosa, es una unión de dos alfa de glucosas como tú la tienes ahí, mira, pero, que es interesante y aquí te lo muestra clarísimo, ¿no? Fíjate esto aquí, pues, no hay mucho dolor, esta es la cadena principal, esta es la cadena secundaria porque este es el carbono anumérico que está en alfa, fíjate, pero, el otro carbono anumérico está en beta, el otro carbono anumérico está en beta, ojo con eso, ¿no? Mira, esta es la misma estructura que está aquí en la parte superior, solo que, está utilizada esa nomenclatura que nos parece un poco, un poco, ¿cómo es esto? el loco, ¿no es cierto? Las estructuras estas de, de, silla que tiene la glucosa, ¿no? Ya, entonces, fíjate, eh, este nombre es un nombre súper interesante, ¿por qué? Porque, eh, rompe la, la lógica anterior, es aquí donde estas de las moléculas de la química orgánica se ponen interesantes, ¿no? ¿Por qué? Ah, la que termina en osa es la cadena principal, entonces, eh, quien escribió este nombre dijo, eh, pues, a mí me gusta que esta sea la cadena principal, ¿por qué? Porque, pues, está a la izquierda o está a la derecha, ¿bien? Entonces, por eso le pone, fíjate, beta de glucopiranosa, ¿no? Beta de glucopiranosa. Ya, ¿podía haberlo hecho al revés? Sí, pero esta persona que escribió el nombre decidió hacerlo. Como las dos son glucosas, dijo, ninguna tiene un, eh, eh, preferencia fundamental sobre la otra, ambas son de glucosas, ¿verdad? Entonces, va, pues, cojo esta por estar en la izquierda y le digo, fíjate, beta de glucopiranosa. Yo puedo escribir esto sin ningún problema, puedo escribir la cadena principal, ¿sí? Y siguió las reglas de la nomenclatura en UPAC. Dijo, por el carbono 4 de una alfa de glucopiranosa, se formó el enlace glucocídico, por eso la O que está aquí, ¿no es cierto? Con una alfa de glucopiranosil, porque es sustituyente, ¿no? Entonces, al decir que está en alfa y dices que ya está, y ya tienes el O aquí, ya sabes que se está uniendo por el carbono 1, ¿de acuerdo? Ya, que es otra manera de darle el nombre, ¿no? Antes en esta, porque digamos que esta es como nomenclatura antigua, la anterior, ¿no? Se marcaba el carbono de la principal y se marcaba el carbono de la secundaria con una flechita y decir, en la unión se está dando del 1 al 4. Pero, digamos, siempre la IUPAC va sacando cosas nuevas, te va dando distintos nombres, bueno, etcétera, ¿no? Y pues dicen, ve, no te compliques, coge una cadena principal cualquiera que ésta sea y le pones la terminación OSA. Todo el resto va a ser ZIL, del pirano ZIL, ¿de acuerdo? Son las terminaciones. Nombra la cadena principal y nombra los sustituyentes en función de la posición en la cual se encuentran, ¿no? Entonces, por eso es 4 y esta letra O indica que se está uniendo a través de un enlace glucocínico, ¿no? Si no estaría esta letra O aquí y le pones solo 4 significa que la unión es justo directamente aquí. ¿De acuerdo? Y pues al ponerle alfa de glucoperinos ya sabes de qué es el carbono 1 el que está el que está utilizado. ¿De acuerdo? Bien, dice, se obtiene mantosa por la hidrólisis parcial del almidón. Se obtiene mantosa por el hidrólisis parcial del almidón. Gracias a esta reacción química, mis queridos chicos, tenemos cerveza. Así de sencillo. En la humanidad. Estaba leyendo un trabajo de titulación aquí en la de la facultad que personas que diseñaron una planta de cerveza y decían esto se conoce desde los babilonios, pucha, 3.000 años antes de Cristo, imagínate. Gracias a Dios de qué, pues de de chiripa le salió esta reacción química. El almidón está en los granos. El almidón está en los granos. Es lo que tú conoces como canguil, ¿vale? Lo podrías ver así como canguil, pero el almidón es una molécula grande, grandota, muy, muy grandota. ¿De acuerdo? Déjame ver si por aquí tengo una molécula de almidón para que le puedas conocer. Sí, mira, aquí está el almidón. Esto es de almidón, fíjate. Esto es de almidón. Amilopectina, ahí lo tienes. Almidón. Es una molécula grande, 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 muy, muy grandota, ¿no es cierto? Canguil. Bueno, son dos moléculas principales, amilopectina y amilosa, que también son glucosa, si tú le ves, ¿no es cierto? Está en cereales, papas, maíz, arroz, perfecto, ¿sí? Pero está formado de dos cadenas del almidón, 20% de amilosa, más del 80% de amilopectina. Y fíjate, todos los enlaces nos dice la teoría es uno alfa glucocídicos, por tanto, son lineales. ¿de acuerdo? Y pues, en el caso del almidón ramificado, te dice que es 1,6 alfa glucocídico, ramificado. Entonces, ¿qué significa esto del 1,4, 1,6? Las uniones del anomérico al 4 y la unión del anomérico al 6, ¿sí? Entonces, mira, aquí tienes una unidad de amilosa, está escrita ya como polímero, fíjate. Aquí la tienes repetida n veces. ¿Te ves? Polímero, como tal. Y si tú eres observador, esta unidad que está acá adentro es la unidad conocida como maltosa. Entonces, este es el almidón, el almidón que sale de cereales, mira, papas, maíz, arroz, cebada, ¿no es cierto? Todo lo que son las plantitas. Como te decía, gracias a Dios, gracias a esto tenemos cerveza. Entonces, dice en la diapositiva anterior que decía, la maltosa se obtiene de la hidrólisis parcial del almidón. ¿Qué es el almidón? Es una molécula muy grande, por eso se denomina polisacárido, y que está en cereales, está en las papas, está en la cebada, gracias a Dios tenemos cervezas, ¿no? Y está formado el almidón por dos moléculas grandotas. Una molécula llamada amilosa, mira, que es las uniones 1-4, 1-4, 1-4, es una línea recta la amilosa. Y los deslabones que se van formando en esta línea recta, que son las glucosas, ¿no es cierto? Es enlace 1-4, 1-4, 1-4, 1-4, 1-4, y formado también por una molécula que se llama amilopectina, ¿sí? que es, mira, aquí están los links 1-4, que es la amilosa, ¿no? Link 1-4, link 1-4, link 1-4, pero, de cuando en cuando tienes un link, una ramificación que está aquí, mira, si le ves la 1-6, y aquí tienes otra ramificación, o sea, otra 1-4, si le ves, o sea, el enlace 1-6, entre el carbono numérico 1 y el carbono numérico 6, lo que hace es darte ramificaciones. ¿Qué vista sí? Pues esta sería la amilopectina, fíjate, la ramificación, el 1-4 está en el color negro, fíjate, aquí está la amilosa, ¿no? En la espiral principal, ¿sí lo ves? Y de esa espiral principal van saliendo las ramificaciones, por acá está la una, por acá está la otra, y esos son los enlaces 1-6, ¿vale? Eso es amilosa, eso es amilopectina, enlaces glucocídicos. Entonces, tú hidrolizas estos, hidrolizar es romper los enlaces glucocídicos, ya te decía, por vía enzimática, sí, por vía enzimática. Estoy más que seguro que tú alguna vez te pusiste a jugar con el canguil. ¿Y cómo te pusiste a jugar con el canguil? Pues no, pues te ponías un canguil en la boca y no le mordías, sino que con la saliva esperabas de que paulatinamente como que se va disolviendo el canguil ahí, ¿no? Son las enzimas pre-enzimas digestivas que tenemos aquí a nivel bucal que empiezan a hidrolizar a romper estos enlaces, ¿no? A romper los enlaces 1-4, a romper los enlaces 1-4, hasta quedarte con unidades de malitosas, ¿vale? Esto es lo que se hace en las primeras etapas de formación de la cerveza, ¿sí? Es hidrolizar la cebada, es sacar el almidón de la cebada, ¿no es cierto? E hidrolizarle para poder tener unidades de maltosa, ¿sí? Para poder llegar a estas unidades básicas. Luego nos dice aquí la presentación, la maltosa da tollens positivo y por tanto tiene mucha rotación positiva. Pues claro, para una persona no entendida en química orgánica que no es tu caso, ¿no es cierto? pero tollens positivo, mucha rotación positiva dirían, no, pues esto yo no me entero que es bonito, ¿no? Permítame un segundo poquito, porque yo creo que las viejas ya votaron, ya votamos, pero si votaste las viejas sí, 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 estas deben ser las últimas que llegaron, sí, no, tranquilo, si te encanta. No te creo, no te creo, no te creo, ¿y por qué? porque están haciendo el señor y resulta que ellos como presentaron más completo, entonces, y presentaron primero, y ahora la tesis del Pablo ¿qué queda? la tesis del Pablo y tiene un tiempo para presentar otro tema, entonces, por eso te digo, yo voy a hacer las pruebas para el Supremo así, pero no sé si se va a llevar con el Supremo si tal manera voy a sacar los pasos. Chuta, qué pena, gracias. ¿Cuándo decidieron eso? La decidieron en la sección de ayer. El Consejo de Carrera, porque el Pablo ya envió las correcciones. Y el, claro, ya no va a hacer el centro, pero no sería un poco que el Pablo viene de más de lo que se convierte en el plan y todo, que no se no quería y ahorita usted ahí ya está sin... Chuta, que me cuentas, qué mala cosa. Entonces, no sé qué sé, si te sigo yo con esto de la nada, hay posibilización. Yo creo que hay que seguir, claro. Pero las hago yo. Con razón, el Pablo Vélez ya contesta el chat. Mejor hago yo, porque también está trabajando y le han dado puesto que no tiene un completo en el trabajo. Ya. Entonces, miren, está con el trabajo y está con las clases que tiene todas las mujeres. Ok. Entonces, me voy a encargar yo de usted. Ya. Perfecto, Ivonucita, gracias. Gracias. A ver, chicos. Ah, ¿qué es esto del tolens positivo de la muta rotación? ¿Verdad? Entonces, sabemos de que, pues, cuando tienes los carbonos domoméricos no ocupados, pues, puedes alternar entre la forma alfa y la forma beta, ¿no es cierto? La orientación alfa, la orientación beta de la, de la, de tu azúcar y, pues, eso te puede dejar en que el azúcar en un instante sea azúcar reductora. Y si se encuentra con un agente oxidante, tienes la reacción de óxido de reducción y, se transforma. Y se transforma uno de los caminos de transformación de los azúcares reductores cuando se encuentra con el agente oxidante apropiado es obtener etanol. Entonces, fíjate, en esta simple explicación, tres líneas más, el hecho de que se vayan rompiendo los enlaces 1-4 de la, de la, de la, de las uniones de las glucosas, ¿verdad? Y que eso te deje unidades de maltosas que son azúcares reductores, como te decía, gracias a eso es lo que nosotros tenemos cerveza. Así de sencillo, ¿no? Sí. Porque los pasos de la cerveza es, primero, extracción del almidón, perfecto. Hidrólisis del almidón, claro. Obtener unidades de maltosa. Una vez de que tienes unidades de maltosas, estas ya son fermentables, ¿sí? Es transformación hacia el, hacia el, etanol y se le coloca lúpulo para darle simplemente amargor a la cerveza, ¿no? Y ya con eso, ¡pum! Acabado el problema, ¿vale? Ya está. Esta es la maltosa. Es la unidad fundamental de el polisacárido, conocido con el nombre de almidón, ¿de acuerdo? En el almidón, o sea, tú lo que ves son cereales, papas, arroz, maíz, todas las plantitas, ¿no? Eso es lo que tú ves, ¿de acuerdo? Y ves moléculas gigantescas, una que se llama amilosa y otra que se llama amilopectina. La amilopectina es, amilosa es la del 1,4, ¿no? Amilosa es la del 1,4 y la amilopectina es la del 1,6. Eso es lo que tú ves con el almidón, ¿no? Entonces, la molécula de la amilosa es esta. Tienes las unidades de maltosas, fíjate, todas unidades 1,4 y esta es la línea recta, ¿no? 20% del almidón es lineal. Y la amilopectina, pues, son las unidades 1,4, fíjate, esta señala la 1,4, las lineales y las ramificaciones son las 1,6. Y aquí sale una ramificación que es 1,6, aquí sale otra ramificación que es 1,6, pero aquí está otra lineal y 1,6, 1,6 y así, ¿de acuerdo? Y esta es la amilopectina con su, con su, forma ahí, ¿de acuerdo? Esta es la principal reserva de energía de las plantas, el almidón. ¿Sí? La principal reserva de energía de las plantas es el almidón, ¿de acuerdo? Entonces, mira, tenemos el polisacárido llamado almidón formado por amilosa y amilopectina. Las unidades fundamentales de estas son las maltosas, ¿verdad? Con enlaces 1,4. También en lo que es amilopectina, ¿no? También en lo que es amilopectina tienes, mira, 1,6. O sea, las unidades son 1,4 aquí, fíjate, todos son 1,4, pero el branch se da en algún punto con el 1,6. O sea, la, la, la unión, ¿no? La, la ramificación. ¿Vale? Listo. ¿Alguna duda de lo que es maltosa? Algo que les haya llamado la atención con respecto a la cerveza. Bueno, la cerveza creo que es por todos conocida, ¿no? Entonces, cualquier planta que te dé almidón puedes tú fermentarle, ¿no? Cualquiera. Entonces, dices, voy a hacer licor de arroz, saque, ¿cierto? Voy a hacer licor de papa, este creo que es del vodka, ¿no es cierto? Cereales de cebada, bueno, básicamente cebada, cerveza, ¿no? Y licor de maíz, chicha, ¿no es cierto? Todos estos te dan maltosa. No hay que ser muy, muy, ah, y bueno, la caña de azúcar, pero bueno, que es otro polisacárido, que con eso obtienes el, ¿cómo se llama el alcohol este? El etanol, sí, pero, ¿cómo se llaman? Las puntas, las puntas, ¿no es cierto? O el alcohol ramificado, ¿no? Entonces, claro, coges distintos cereales y en función del cereal, como todos te dan unidades de maltosa, pues tranquilamente tienes ya los distintos bebidas espirituosas, ¿no? Arroz, maíz, papas y la cerveza. Bien, nuestro segundo, nuestro siguiente disacárido, que es muy conocido, se le conoce como celobiosa, ¿sí? En lo que es el almidón, como te decía, está en la, es la principal reserva de energía de las plantas, ¿no? La principal. Bien, celobiosa. Seamos, mira, ¿qué es la celobiosa? Tengo unidades de glucosa, fíjate cómo sé que es de glucosa, porque el OH y el carbono 2 está hacia abajo, ¿no? Abajo, arriba, abajo, el 2, 3 y el 4, apuérdate la clave que teníamos para esto, ¿no? Y fíjate, de la otra unidad es de abajo, arriba, abajo también, ¿sí? Un buen día para ti. Gracias. Sí, sí, estamos conversando. Ya, pero, si bien son dos unidades de D glucosa, la celobiosa, fíjate qué interesante, el enlace glucocídico está en posición beta, el enlace glucocídico está en posición beta, el enlace glucocídico está en posición beta, antes de la maltosa, fíjate, déjame ir atrás para que no se te olvide, fíjate la maltosa, tenías el de la una unidad en beta, sí, pero el enlace glucocídico estaba en alfa, es idéntica, déjame borrarte, capaz que tanta línea te confunde, ven, mira, mírale la molécula de la maltosa, son dos de glucosas, ¿cómo sé que son dos de glucosas? Abajo, arriba, abajo, los OH es del 2, 3 y 4, mira aquí, abajo, arriba, y abajo, son dos unidades de glucosas idénticas, la glucosa dibujada en la derecha tiene en beta el OH, y aquí, la glucosa dibujada en la izquierda tiene en alfa el OH, cambia la posición, pero fíjate lo que es la naturaleza, es increíble, te ponemos aquí en celobiose, fíjate, son dos de glucosas, son dos de glucosas, ¿cómo sé que son de glucosas? vuelvo y repito, mira, abajo, arriba, abajo, en la una, abajo, arriba, y abajo en la otra, es la clave, abajo, arriba, abajo, 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 ¿vale? Entonces, son dos de glucosas, la dibujada en la derecha tiene el enlace en posición beta, la dibujada en la derecha tiene el enlace en posición beta, pero fíjate, la de la izquierda tiene el enlace en posición beta también, y ese simple cambio, ese simple cambio de la molécula, ¿no es cierto? Ya le convierte en un disacárido completamente diferente que el anterior, solo ha cambiado este enlace, de alfa se fue a beta, nada más, y esto, ya te digo, le convierte en un, ¿cómo es esto? Disacárido, poligosacárido, absolutamente diferente al anterior, pero completamente diferente al anterior, ¿sí? Aquí está el nombre, pues bueno, no, nada, nada del otro mundo, ¿no? Fíjate, alfa de glucopiranoza que está de acá, por el carbono 4, o sea, es el enlace glucocídico con otra alfa de glucopiranoziria, este es el nombre listo, pero mira, hidrólisis parcial de la celulosa, puedo obtener celobiosa, o sea, las unidades de celobiosa que son estas dos unidades de la, que es igual, de glucosa, ¿no? por hidrólisis parcial de la celulosa, hidrólisis parcial de la celulosa, que es otro polisacárido, ¿verdad? Celulosa, ¿dónde está la celulosa? fíjate, aquí está la celulosa, un poco, mira, es la estructura principal de sostén de las plantas, ¿sí? Y mira, ahí tienes las, las unidades de la glucosa unidas todas en el enlace beta, beta, ¿no es cierto? Beta, beta, los dos, y es lo que se conoce como fibra, ¿de acuerdo? Este es del, este es del biopolímero más extendido en el mundo, ¿sí? O sea, en todo lado, toda planta que vos veas, desde grande a chiquita, ¿de acuerdo? Le ves así que está levantándose, ¿no es cierto? Y teniendo su forma es debido a la celulosa, las lechugas, berros, espinacas, la hierba común, toda planta, toda, los árboles, todo, celulosa, ¿de acuerdo? Entonces, claro, si tú le ves a la celulosa, pues dices, es un polímero, fíjate que está aquí, en eveses, ¿no es cierto? ¿En dónde se repiten las unidades de celulosa? ¿Cuál es el cambio entre maltosa y celulosa? El enlace beta, nada más del puente 1-4, ¿no? Sí, esa es la única diferencia. Y eso ya le da unas características completamente distintas, ¿de acuerdo? Son lineales en el enlace 1-4 beta, ¿cuántas veces está repetido este n en más de 5.000 unidades, ¿de acuerdo? Y, pues, se unen entre sí, aquí no hay tantos branches, ¿de acuerdo? Aquí no hay tantos branches, o sea, tantas ramificaciones, sino lo que une entre sí las cadenas de la celulosa, ¿no es cierto? Fíjate que tienes una, aquí tendrías otra, todo en 1-4 beta, 1-4 beta, ¿sí? Son puentes de hidrógeno, aquí puentes de hidrógeno, entre cadenas adyacentes, ¿sí? Mira una diferencia fundamental, en almidón tienes ramificaciones, amilosa y amilopectina, aquí en celulosa tienes puentes de hidrógeno en cadenas, ¿de acuerdo? ¿y dónde le encuentras a la celulosa, a la, a esta famosa celulosa? Pues, puf, mira, madera, algodón, cáñamo, lino, paja, las mazorcas del maíz, ¿no? Fíjate, o sea, químicamente hablando, ¿no es cierto? vos ves un choclo y la mazorca es celulosa y los granos maltosa, ¿no? Celulosa y almidón, perdón, y los granos son almidón, bueno, también está por ahí el gluten, que son moléculas, pues, digamos, siguientes, ¿no? Pero en cantidad más te encuentras con glucosas, o sea, vos ves un choclo y es full glucosa, o sea, esa es la idea, ¿no? de que le veas al maíz, cuando te digas, esto es glucosa, pero vamos, sin miedo, glucosa, a millares surgir, ¿qué es lo que ha cambiado? Solo la posición del enlace, es que es, a mí, a mí personalmente me parece algo loco, definitivamente, ¿no? Y aquí tiene las medidas de la celulosa. Bien, si tú lees a la celulosa, va a tener exactamente el mismo comportamiento que la maltosa, todo le es positivo y tiene mucha rotación, claro, un carbono, anomérico, que es el carbono 1, está en beta, pero es anomérico, puede mutarotar entre el alfa y el beta y por tanto va a tener la estructura del aldeído tarde o temprano y por tanto se puede, ¿no es cierto? y por tanto se puede fermentar, toles positivo, mutarotación positiva. Entonces dices, profe, entonces, ¿será que puedo fermentar madera y hacer alcohol? Mi respuesta es, teóricamente, sí, claro, porque las unidades, las celulosa, te dan toles positivo o felin positivo que ya lo estudiamos en una clase anterior, pero ¿dónde viene el problema? El problema viene en que necesitamos romper las cadenas de celulosa, tenemos que romper las cadenas de celulosa, estas largas, largas, ¿verdad? Tenemos que romper estas cadenas, ¿sí? Para poder obtener las unidades básicas. ¿Y quién rompe estas cadenas? Oh, pues lo puedo hacer con ácidos, ¿no es cierto? Pero los ácidos no solo son dirigidos hacia los enlaces glucocídicos, sino que también te rompen las moléculas por donde les da la gana. Y si ya les rompe por donde les da la gana, problema. ¿De acuerdo? Entonces, profe, necesito una enzima, sí, necesitas una enzima para romper específicamente la posición de los enlaces 1, 4, beta, glucocídicos, ¿y las enzimas se forman en los seres vivos? Por supuesto. Hay muy pocos seres vivos que pueden transformar la celulosa en unidades fundamentales. ¿De acuerdo? Esos son los herbívoros y dependen también. O sea, por ejemplo, los rumiantes, las vacas, ¿no es cierto? Comen hierba. Perfecto. La vaca te come hierba, que es celulosa. Bueno, sí, es celulosa. Como tal, comunidades de celulosa, pero, ¿cómo es esto? Ya está, la vaca, si le das un palo, una madera, no te la va a comer, ¿no es cierto? No te la va a comer, o sea, la va a dejar a un lado, porque eso ya es demasiado. no tiene las enzimas, la vaca para eso, pero sí para lo de las hierbas, ¿no? Al que le va bien comiéndose las celulosas, a veces a la polilla, ¿no es cierto? Que hace hueco en la madera, en los árboles, le va súper bien comiéndose la celulosa de la madera, ¿no? Entonces, claro, se podría obtener alcohol de la madera, claro que sí, en teoría sí, pero ¿dónde están las enzimas que me ayudan a romper esa celulosa, ¿no? Lo que mejor hacemos los seres humanos con la celulosa es hacerla a papel, ¿no es cierto? Es convertirla en papel. Bien, como te digo, no podemos digerir celulosa, si no podemos digerir celulosa, no podemos digerir celulosa, así de sencillo, ¿no? Es lo que nosotros llamamos fibra. Si tú le preguntas a un buen amigo que hace nutrición y te dice, usted tiene que comer fibra, ¿no es cierto? Pues dices, oye, ¿qué será la fibra? Pues, celulosa, así de sencillo, te van a comer más lechuga, más berro, más espinaca, más acelga, eso tiene muchísima fibra, mucha, mucha fibra. Entonces, esas cadenas de celulosa, no las podemos procesar y lo que hacen es darnos mejor tránsito en la, en la, en los intestinos, ¿no? Para no tener ahí atrancones. ¿Por qué no se puede digerir celulosa por el glase glucocídico? Porque no tenemos las enzimas para el glase glucocídico beta. Nosotros tenemos las enzimas para el glase glucocídico alfa. Por eso que nos va súper bien comernos un cereal, comernos un maíz, una papa, un arroz, perfecto. Pero, solo le cambiamos de posición al beta y llegamos a los, y esto no tenemos nosotros las enzimas, no somos polilla de madera, ¿no? Ni rumiante para procesar esas cosas, ¿vale? ¿Sí? Entonces, ¿quiénes los tienen? Pues las vacas, como te decía, las polillas, los rumiantes. Y también seleccionados, ¿no? Seleccionados. Bien. Como no podemos, fíjate lo que es, lo que hacemos los seres humanos, ¿no? Como no podemos procesar la celulosa, y hay muchísima celulosa, ahí, ¿no es cierto?, en las plantitas, hace 100 años atrás, no se veía ninguna conciencia ambiental y se talaban bosques sin miedo. Bueno, desde antes mismo, desde el siglo XIV, desde el siglo XIII, ya talabas bosques sin miedo, ¿no es cierto?, para hacer armas y tanta cosa. Bueno, pero ya pongamos el siglo XX, finales del XIX, siglo XX, y los químicos dijeron, a ver, a ver, a ver, chita, pero y esos otros OHs que están ahí, ¿será que les podemos hacer reaccionar? Y dicen, claro, pues hagámosle reaccionar, como son OHs, vulgares y corrientes, pueden ser esteres, ¿no es cierto? Aquí tengo esterificaciones. Y pues apareció el famoso acetato de celulosa, estos inicios del siglo XX, más o menos, acetato de celulosa, con lo cual, las primeras películas fotográficas que se hacían, ¿no es cierto?, y las películas, las primeras de cine, estaban hechas de acetato de celulosa, ¿vale? ¿Cuál es lo malo de que esto resultó ser medio, pues, inflamable, y no, pues, podía estar mucho tiempo guardado, ¿no? También lo que son hilos y la parte textil, ¿de acuerdo? O, si no, también nitrémole, los OHs están ahí, tenemos la celulosa, ¿qué tal si le nitramos? Y pues sacamos lo que es el nitrato, de celulosa, ¿de acuerdo? Que he utilizado como explosivos, ¿verdad? O, pues, para pinturas, lacas y ciertas tintas, ¿no? ¿Sí? Pero ya te digo, lo que mejor hacemos nosotros, los seres humanos, es utilizar las cosas. La celulosa, la encuentras, madre de Dios, la partida en todo, en todo lado, que veas mundo vegetal, vas a ver celulosa, ¿sí? Esos famosos enlaces beta, más esos puentes de hidrógeno, que se lee sencillo, ¿no? Aquí en la presentación del profesor de química orgánica, dicen, no, pues puentes de hidrógeno, baja energía, ¡puf! Pero como son tantos, le hacen cosas muy resistentes, ¿no? Y encima más, especialmente estas fibras de celulosa, en el caso de estructuras de sostén, ¿no es cierto? Como son los troncos de los árboles, las ramas, vienen acompañados de otros biopolímeros, como por ejemplo, ya, déjame ver, espérate, me acuerdo el nombre, se me fue, lo tenía en la punta de la lengua. Es de celulosa, hemicelulosa, y me falta otro más, que se me va el nombre, que es la que le acompaña a la resina de los árboles, y esa sí es que está totalmente insoluble, pese a que también tiene banchas, bueno, ya se me vendrá el nombre de la cabeza, ¿de acuerdo? Y este es el segundo disacárido que estamos estudiando, ¿no? Nombre celulosa, unidad fundamental del polisacárido conocido como celulosa. Y eso son estructuras de sostener las plantas. Bien, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos en el tiempo? Ups, nos llegamos de la hora de clase. Y se han quedado a los trece, me causa mucha alegría, ¿sí? Bien, veamos un disacárido más para para ya terminar la clase del día de hoy. ¿De acuerdo? Hemos visto maltosa, unidad fundamental de almidón, de amilosa y amilopectina, ¿verdad? Cereales, cebada, ¿no es cierto? trigo, maíz, papas, la tenemos por acá, ¿verdad? Arroz, ¿sí? Esto nosotros, los seres humanos, nos cae del lujo. Hemos hablado de celobiosa. Celobiosa es la unidad fundamental de celulosa. Y la celulosa, pues, es una cosa grandota, ¿no es cierto? Esto que está en la madera, el algodón, el cañabuelino, la paja, en las tusas del choclo, pues, son estructuras de sostén estabilizadas con puentes de hidrógeno, ¿no? Bien, pero, los seres humanos, lo interesante es que lo que hemos hecho es, pues, como no podemos romper este enlace, bueno, podríamos hacerlo a través de medios químicos como los decían antes, pero, estos ácidos, estas hidrólisis ácidas son muy salvajes, o sea, no solo te rompen el glucocídico, sino también te pueden romper las, los enlaces intermedios, ¿no? Y hace el rato que se rompe, se pierde la estructura, pues ya no, ya no ha funcionado, pero, le hemos hecho ésteres y tenemos acentato celuloso a películas fotográficas, ya creo que ninguna de las películas fotográficas actuales, es más, ya no hay películas fotográficas, ¿no? Se, ya está construido esto, ¿no? Ya fueron sustituidos por los polímeros que ya vimos antes también, ¿no? Polietileno, polietilente leftarato y todas esas cosas, ¿no? Vale. Bien, otro, ¿dónde está? Uy, pues ya se me perdió. Otro de los disacaridos que a mí me gusta mucho hablar es lactosa. Esto es súper común, seguro que debes haber escuchado. Somos intolerantes a la lactosa, todos, todos los seres humanos, chicos, somos intolerantes a la lactosa, todos. Bueno, a ver, vamos a viendo esto. ¿Tienes una unidad de glucosa? ¿Por qué le reconozco? Porque la posición de los OHs, abajo, arriba y abajo. Este es de glucosa, muy bien, pero tenemos una unidad de galactosa, que es la posición de, mira, abajo, arriba, arriba, que es como se les diferenciaba en los carbonos, ¿no es cierto? El 2, 3 y el 4, que es lo que nos ayuda a diferenciar lo de las otras. Bien, a ver, ¿qué es lo que nos dice esto? El enlace glucocídico está en beta, el enlace glucocídico está en beta, como se puede ver aquí, está dibujado desde arriba y tenemos un carbono libre, un carbono aromérico libre que está en alfa. Bien, Entonces, el nombre está claro, el cetonium copinanosa que está acá, la lactopinanosa, fíjate que los nombres solo cambian las terminaciones, ¿no? Y el alfa y el beta para indicar en qué posición está el, 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 el OH en el carbono aromérico. La lactosa es una de las moléculas principales de la leche de los mamíferos. Todo mamífero tiene, para alimentar a sus crías, pues, produce leche, de ahí el nombre, de esos mamíferos. Vale, de acuerdo. Pero somos distintas especies. Entonces, lo que marca la lógica es, yo puedo tomar una sustancia que tiene lactosa, sí, siempre y cuando venga de mi propia especie. ¿Vale? Entonces, la leche humana, la leche que generan nuestras madres, ¿no es cierto? tiene un 4% de lactosa. Yo puedo tomar leche con el 4% de lactosa y no me va a hacer absolutamente malo. Para nada, para nada, para nada, para nada. Pero es que estoy hablando, la leche materna tiene muchísimos componentes, pero, el que llama mucho la atención, la famosa intolerancia a la lactosa, ¿no es cierto? Es esto, y digo, pero a ver, somos mamíferos y toda leche de mamífero tiene lactosa. Lactosa. Toda. La vaca tiene el 8%. La leche de vaca tiene el 8%. Nosotros humanos tenemos el 4%. ¿Cómo es que somos intolerantes a la lactosa? A ver, aquí las cosas deben ser claras. Somos intolerantes, o sea, no procesamos un producto que tenga más allá del 4% de lactosa. No procesamos eso. Algo que tenga más allá del 4% de lactosa y ya, y sí, ya nos va mal en el estómago, nos ponemos malos, tenemos que ir al baño, etcétera. Pero si tiene del 4% para abajo de lactosa, lo procesamos sin ningún problema. Ejemplo, la leche materna. ¿Vale? Entonces, fíjate, en algún punto del siglo XX, pienso yo, a alguien muy iluminado se le ocurrió, ¿no es cierto?, de que la leche de vaca puede ser un buen alimento para nosotros los humanos. Y pues, como se producen muchas las 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 vaquitas, ¿no es cierto?, producen mucha leche. Dijeron, ve, pucha, qué genial. Tengo vacas aquí en mi en mi hacienda, pues, estas me dan mucha leche cada vez que tienen sus crías. Vendo la idea de que los humanos podemos tomar esto y que es muy nutritivo, ¿verdad? Y pues, me hago millonario. Qué problema, ¿no? Entonces, nuestras abuelas, cuando, te hablo en mi caso muy particular, ¿no es cierto?, en mi familia, cuando ya nos empezaban a dar leche de vaca, lo que hacía la abuelita es mezclar media tacita de la leche de vaca y le ponía media tacita de agüita de anís. Y, pues, mezclaba las dos cosas y eso nos daba a los guaguas. Entonces, claro, la abuela, sin saber mucha química, ¿no es cierto?, tomaba leche de vaca al 8% y le diluía hasta dejarla en leche al 4%. Y eso nos daba a los guaguas y, ve, le hemos dado así. Lo que hace el cuerpo conforme va pasando el tiempo es acostumbrarse. Si tú no puedes tomar leche de vaca, no te preocupes, está muy bien, tu cuerpo es sabio. La única leche que nosotros podemos tomar es la leche de nuestra especie. Ya está. No podemos, o sea, no debemos, no debemos tomar leches de otras especies. Que, no es que, profe, la leche de vaca es buenísima. Yo estoy, yo, yo disiento de lo que tú dices. No, pero es que yo, el otro día la vecina me vendió leche de cabra. Yo disiento. No, pero es que, profe, arriba, las comunidades te dan leche de llama. Yo disiento, no, 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 no es una buena idea. Si quieres tomar leche, échale a la leche de tu especie. Uy, pero ya estamos viejos, perfecto. Pero, profe, los lácteos, los lácteos sí tienen buenas propiedades. Yo te digo, claro, pucha, los lácteos son maravillosos. Y eso sí nos da bien a nosotros, los seres humanos, ¿no es cierto? Consumir un queso o consumir un yogur. Eso es perfecto. ¿De acuerdo? Porque ya tienes transformación de los azúcares que venían en la leche original. ¿De acuerdo? Ya se transformó, pues, una parte de esa lactosa, etcétera. Ya te dejen algo que tu organismo está preparado genéticamente para consumir. ¿Sí? Entonces, ya te digo, quieres aprovechar lo bueno de los lácteos, cómete un queso. Un quesito, queso fresco, queso semi maduro, queso maduro, te va a ir perfecto y eso le va a caer a tu organismo bien. O te preparas un yogur, ¿no es cierto? Tomas la leche y te preparas un yogur. Ambos productos de microorganismos, ¿no? De bacillus, de tantas cosas. ¿Sí? ¿Quieres tomar leche fluida? Ya está. No sé, eso está un poco raro, ¿no? Ya, mejor come queso, come un yogur, ¿vale? ¿Qué más? Entonces, claro, en este afán comercial, pues, ya se empezaron a ver más casos a nivel mundial, ¿no es cierto? De que chutan los guaguas y a personas adultas, ¿no es cierto? Entonces, tomaban un vaso de leche y pues chuta les iba muy mal, vomitaban en bicenterías y etcétera. Decíamos, ¡uh, intolerancia a la lactosa! Bueno, eso es desde que se define ser humano, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? Pues, si tenemos que seguirles vendiendo a estas personas, ¿no es cierto? Ya sé, leche deslactosada. Eso, escucha, tenemos leche deslactosada. Llaman a los químicos y dicen, a ver, químicos, pónganse pilas, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos una leche deslactosada? Entonces, claro, el ingeniero químico le dice, ¿sabe qué? Sacarle la lactosa a la leche, se nos va muy arriba el costo, ¿no? Entonces, pregunta el gerente y dice, a ver, a ver, a ver, ¿cuál es el problema? Es que la leche de vaca tiene el 8% de lactosa. ¿Y cómo le bajamos? Pues, pongámosle una enzima. ¿Qué dicen ustedes si le ponemos una enzima? A la leche de la vaca, le ponemos una enzima que se activa, esta enzima se activa en el intestino de las personas y ya pues baja la concentración de lactosa y ya la persona no le da dolores ni alergias ni nada. Y dicen, buenazo, hágalo, pónganse la enzima que no es muy difícil que sale del tracto digestivo de la vaca mismo, ¿no es cierto? Y le llaman al gerente y le dicen, oigan, tenemos un problema, el rato que le ponemos la enzima en la leche, la leche se vuelve media rosadita. Mércoles, dice, pues no importa, les vendemos como leche deslactosada y bueno, que está un poquito rosada, pues ya ya está, como tenemos imagen de marca, no pasa nada. Y es así que a la mitad del siglo anterior, más o menos años 60, años 70, 80, empiezan a salir las leches deslactosadas que tienen color medio rosáceo. Recuerden que es por la enzima que le agregan a la leche. Y la gente dice, oh, mira, leche deslactosada, me compro. Claro, paga más dinero por la misma leche de vaca que la anterior, ¿no? Pero claro, ya la gente se empieza a preocupar, chute, es que esa leche está más cara, que le habrán puesto. Entonces el gerente dice, a ver, gastemos fuerte de lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? Y investiguemos para ver cómo esa enzima que le ponemos a la leche no le da el color rosado hasta que lo logra, ¿sí? Pero la gente de marketing llega y le dice, oiga, pero lo que pasa es que ya la gente está acostumbrada a tomar leche media rosada. Y el gerente dice, no pasa nada, ponle el color rosado en la caja, ¿no es cierto? Y es así que en la actualidad tú vas a las perchas de los supermercados y identificas la leche deslactosada primero con el color rosado. ¿De acuerdo? Ya ciertas marcas se cansaron de que la leche, de que esa leche deslactosada tenga el color rosa, ¿no es verdad? Y le ponen en envases de otro color. ¿A qué voy con esto? La leche deslactosada es la misma leche entera ¿no es cierto? Solo que he puesto una enzima y esa enzima ayuda a procesar el 8% o el 4% y no me dejarás mentir, es una leche que es más cara que la leche normal. ¿De acuerdo? Entonces, profe, ¿debo tomar leche deslactosada? Yo te digo, bueno, si tienes dinero, gasta leche deslactosada, dale, eso es tu libertad. Y leche entera, si tienes dinero, gasta leche entera, no pasa nada. Mucho más sano para ti es transformar la leche en queso o comprarte un quesito fresco, que ahí está muy bueno, yo te cometo un buen sanduichito de queso que estarte tomando el vaso de leche. ¿Sí? Y esta es la lactosa, ¿de acuerdo? Esta no tiene polisacárido, ¿no? Como para decir, ve, vamos a hablar del polisacárido o la lactosa. Pero yo creo que con esto ya me he llevado la enemistad de muchos ganaderos, ¿no es cierto? Y en todas mis clases digo al ganadero, de gana vendes leche, vende mejor quesito o vende tu leche no para leche fluida, sino para que haga queso alguien, ¿no? Ahí vas a ganar. Pero ahí no, no vas a estar consumiendo leches, chicos, no somos vacas, no tenemos los genes de las vacas. Entonces, ¿sómos la intolerancia de la lactosa? Sí, tú y toda la humanidad, toditos. Que ciertos de nosotros hayamos desarrollado cierta tolerancia a poder soportar el 8% de esto de aquí, bien, pero eso no hace que mi cuerpo genere más de encima, sino que me aguanto las consecuencias de una distinta forma, ¿no? Bien, hasta aquí la clase de hoy día, mis queridos estudiantes. Espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido algo, ¿no es cierto?, en este mundo, que les haya llamado la atención. Veamos cuántos pusieron aquí la asistencia. 17, qué maravilla, ¿te das cuenta? Esto sí es genial, 17 supuestamente presentes y aquí en el Teams lo comparto para que lo vean cuántos tengo. ¿Dónde estás, Teams? Pongo, mira, y aquí en el Teams tengo 13, no sé si se van a saber, mira, 13 asistentes en el Teams, pero tengo 17 caraduras que me dicen que están presentes aquí en el aula virtual. ¿Se dan cuenta? Tremendo esto. En fin, ya, ¿qué podemos hacer? Lo único que les digo es que... Sí. Una consulta. Con respecto, o sea, sí, dice que entonces técnicamente no es bueno consumir la leche esta que la ponen una en sí y todos. ¿Y qué sucede con la leche semidescremada y la supuestamente descremada? ¿Qué hacen? ¿Qué pasa ahí? Leche, a ver, la crema de la leche... Y en qué nos beneficia, perdón, que le corte, y en qué nos beneficiaría también eso o en qué nos perjudica el que sea semidescremado, ¿no? Bien, gran pregunta, Ailín Tatiana. El hecho de tener una leche semidescremada o descremada o leche entera, esa es la clasificación que tienen, es la cantidad de grasa, de lípidos que hubiera acompañado la leche. ¿De acuerdo? Eso sí es más fácil de sacar. Eso sí es más fácil de sacar industrialmente si hay cómo hacerlo. Entonces, una leche entera va a tener más contenido de grasa que una leche semidescremada mientras... y que una leche descremada, ¿no? Entonces, la cantidad de lípidos, la cantidad de lípidos que te llegan a tino, ¿cierto? por consumir por consumir la leche, ¿sí? Nada tiene que ver con la lactosa, sino con la cantidad de grasa de la leche, ¿no? Sí, fíjate que la forma en que le puedes ver la crema a la leche es cuando antes se ordeñaba la leche de la vaca, se la llevaba para que, después del ordeño, a hervir la leche y siempre se formaba nata, la natita que va encima de la leche, ¿no? Entonces, esa es la crema, esa es la crema de la leche. Ahora, fíjate si tú cualquiera de estas tres leches la entera, la semidescremada o la descremada total, la pones en una olla para hervir y ya casi no te da nata, ya casi, casi no te da nata porque ya pues es quitada la grasa de la leche, ¿no? Entonces, ¿en qué te ayuda? Bueno, menos carga de lípidos a tu organismo, por lo general los lípidos que vienen en la leche, ¿no es cierto? Es asociado hacia lo que es contenido de triglicéridos y de colesterol para nosotros, no más de colesterol. Entonces, sí, pues tienes una leche un poco más healthy desde el punto de vista de los lípidos, ¿no? Pero es igual, ya te digo, tampoco, desde mi punto de vista, lo que es muy personal, no, pues yo no compro ninguna de esas leches, yo me compro un buen quesito y ya soy feliz con eso, la verdad, un yugusito que a veces lo puedo hacer en la casa mismo y me va mucho mejor, obtengo más beneficios de los componentes de la fermentación del queso que la leche enfermina. ¿Y por qué es tan recomendado? Ay, perdón, ¿y por qué recomiendan tanto a los doctores? Porque, o sea, yo digo, porque hace, ¿qué será? Hace unos, hace un par de meses me fui al doctor y le dije que, pues que me sentí un poco debilitada de la vaina y me dijo, es que te hace falta consumir más leche y lo que sucede es que yo no puedo consumir leche. O sea, en la mañana yo consumo leche y me muero, me hincha el estómago, me duele de todo y yo sinceramente no puedo. Es que casi yo no tomo leche y me hablan mis papás y tal, pero el doctor dijo que sí debería consumir más. Entonces, ¿por qué? Yo te voy a decir una cosa, los médicos no son muy buenos en química. Con la excepción de ciertos colegas que yo conozco, la mayoría de mis amigos médicos de los que yo conozco y de los que salen por ahí no son buenos en química, no entienden la química. Entonces, para ellos la lactosa es como como un componente más, pero no tienen idea de los enlaces de ese tipo de cosas. Entonces, lastimosamente por eso es lo que lo hacen. Así tenían médicos también que en la pandemia te recetaban dióxido de cloro. No tienen idea de química. Por eso es lo que lo hacen. Entonces, claro, yo te entiendo porque mi hija es igual que tú, mi hermana también le pasa lo mismo, se toman un vaso de leche y se les pone hecho un bómbola el estómago, o sea, se sienten súper mal. Digo, no tomes leche, cómete un quesito y te va a ir muchísimo mejor. Un quesito bien hecho, un quesito fresco no te va a dar y recibes mejores beneficios de lo que es la leche fluida, ¿no? Y para mí, lo que pasa es que esto ya son hasta temas culturales, ¿no? De todos los beneficios de aminoácidos de la leche, sí, pero tienes proteínas de leche, por supuesto, pero su concentración es más baja, ¿no? Para obtener lo mismo es un buen platito de lentejas, un buen platito de fréjoles y tienes más aminoácidos vegetales que los que vienen en la leche, entonces esa es la razón, si los médicos entendieran bien química, pues no, no te mandarían a tomar más leche, la verdad. Gracias, aquí dice leche en polvo, entonces, ¿por qué la recomiendan en niños? La que ponen como leche fortificada, a ver, leche en polvo, una cosa es leche en polvo y otra cosa son las fórmulas de esos polvos para los niños, ¿vale? La leche en polvo definitivamente es leche, o sea, es leche fluida que entra concentrada en sólidos que entra a los secadores de spray y va saliendo el polvito, ¿de acuerdo? Es leche sin agua más fácil. Todos los componentes ahí tienes las proteínas, todas esas cosas que le aumentas el agua, pero por los efectos térmicos hay ciertos daños en los macronutrientes de esa leche, ¿de acuerdo? Sirve para ser transportada a grandes distancias la leche en polvo, ¿verdad? Y ya está. La famosa leche fortificada, creo que además de eso le ponen ¿cómo es esto? Ciertas sales minerales y esas cosas, ¿no? Yo a veces veo que esto, el afán es venderte más cosas. Bueno, toma, te vendo más cosas, tú sígueme comprando porque yo te digo que es sano. Bueno, pero es cuestión de darle una vueltita a los libros de química, química orgánica, entender este tipo de cosas y decir, ve mejor, prefiero comprar unos buenos vegetales frescos en la plaza, ¿no es cierto? y yo mismo cocinarlos, controlar lo que es la cantidad de colesterol, triglicéridos con la proteína que como, buenos granos, granos frescos, granos secos, fibra, ¿no es cierto? Estar comprando todas esas cosas que te venden, ¿no? De polvos mágicos para que seas mejor. Eso es una mala concepción del desarrollo industrial de la mitad del siglo XX en adelante, ¿no? Y esto ya también puedes hablar igual de los polvos de los hierbalay y esas cosas que dicen, no, es que esto te reduce o que te mejora. Todo es cuentos porque todo lo que son moléculas orgánicas solo las células lo pueden hacer, ¿de acuerdo? No, es que yo, profe, tenía malas articulaciones y me hicieron y me comí este colágeno. Bueno, tantas cosas que te meten en el cuento que no químicamente dicen otra cosa, ¿no? Y eso que hoy día me faltó hablarles de otro, de otro, de otro, son cuatro disacáridos que se estudian que ya el tiempo no nos avanza que es la sacarosa, el azúcar de mesa, eso ya hablamos mañana o pasado. Te vas a quedar loco y dices, ¿cómo? Y después hablamos de edulcorantes y dices, madre de Dios, vivimos en un mundo oscuro, claro, porque lo que hacen es venderte y es mejor tú transferir tu capacidad de compra a otra cosa. Ah, tengo otra pregunta acá. En esto sí, yo soy súper crítico, la verdad. ¿Es verdad que hay más calcio en ciertas rutas que en la leche, como decía? Puede ser, puede ser que sí. Y eso de, especialmente las damas cuando entran ya a edades muy maduras que necesitan más aporte de calcio, especialmente si has tenido embarazos previos, toma leche, no, hay otras cosas que en la naturaleza están unas buenas frutitas, una buena combinación de eso con cereales te va a aportar más calcio. Así que esto sí puede ser, sí puede ser cierto. O sea, te digo, no es que esté en contra de los ganaderos que hacen leche, no, genial, pero que esos ganaderos que hacen leche vendan poca leche fluida y más queso. Eso sería el ideal. O yogur, propio yogur fermentado, ¿no? Marco Charles, ¿qué dice Marco Charles, chica Isa? Y respecto a la maltosa, o sea, como usted nos dijo que es de la cerveza más o menos, ¿el amargor de la cerveza se debe a lo que se le añade el lúpulo o también depende del tipo del midón que conocemos? No, el amargor propio de la cerveza es viene del lúpulo propio, ¿de acuerdo? Muy, muy propio de eso. El lúpulo como tal. No tanto es del hidrólisis de la malta porque el hidrólisis de la malta lo que te da básicamente es del etanol, la concentración del etanol que tiene la cerveza. Lúpulo, eso sí es el amargo de la cervecita, ¿no? Lastimosamente no hay cultivo de lúpulo aquí en el Ecuador, la mayoría de lúpulo que viene acá es importado porque necesitas cuatro estaciones para esa plantita, ¿no? ¿Que se ha tratado de encontrar un sustituto al lúpulo? Sí, pero todavía no sé, no hay una cosa cierta, ¿no? Regularmente suelen hacer más preguntas en el 20. Oh, mira, ya tenemos 12. Sí, en fin, ya estamos, chicos, creo que les voy dejando que tengan un gran día, ¿vale? Disculpe, una pregunta, pero es sobre el entender del neilón. La nota debemos poner nosotros sobre 20 o solo debemos evaluar como dice la plataforma o en algún lado debemos poner una nota. Nada, tú solo vas contestando o llenando la rúbrica y a solita la nota se calcula. Y en la retroalimentación ¿qué ponemos? O sea, por ejemplo, si se equivocó en algo o algo le faltó o yo qué sé, está mal redactado o eso. Escribirle, decir, mira, tienes esta calificación en tu rúbrica porque la redacción no es buena o porque no está el dato correcto esas cosas, ¿no? Esa es la retroalimentación, es un comentario que tú le puedes dejar a tu compañero o compañera para, indicándole en qué falló, ¿verdad? Y indicándole en qué podría mejorar. ¿Y esta retroalimentación es obligatoria? No. Sí, ya. Gracias, Tom. Ya estamos, ¿no?